El 15 de mayo de 2011, miles de personas ocupamos las plazas pidiendo, reclamando más y mejor democracia. Hoy han pasado más de seis años. ¿Tenemos más democracia? Desde hace dos años tenemos algo muy importante. Tenemos DecideMadrid, una herramienta de participación ciudadana para la gestión de la ciudad. ¿Pero tenemos mejor democracia? Esa pregunta define la esencia de ParticipaLab, el laboratorio de inteligencia colectiva para la participación democrática de MediaLab Prado. Y en este año que ya acaba, en 2017, se han realizado muchos proyectos. Rebeca acaba de explicar el G1000, por ejemplo. Pero yo vengo a contaros una línea de trabajo dentro de ParticipaLab, la línea de análisis de datos para entender y mejorar la participación ciudadana. En DecideMadrid, un mecanismo esencial de participación son las propuestas ciudadanas. El año pasado, en 2016, dos de estas propuestas consiguieron alcanzar más de 27.000 apoyos y, por tanto, pasaron a votación. Sin embargo, desde el laboratorio, desde la línea, observamos que en 2017 las propuestas estaban un poco lejos todavía de alcanzar ese umbral. ¿Por qué? Bueno, ha habido un debate muy importante, se han identificado muchas posibles causas, pero existe un cierto consenso de que una de las causas más representativas es la forma en que se ordenan las propuestas, cómo se listan y se ordenan en la página principal. Inicialmente, cuando se lanzó DecideMadrid, en septiembre de 2015, las propuestas se ordenaban por popularidad, por número de apoyos. Esto produjo que las propuestas que fueron publicadas en los primeros días rápidamente consiguieron muchos apoyos y se consolidaron en las primeras páginas, haciendo que las nuevas fuera casi imposible llegar a las primeras páginas y ser visibles. Esto, en sociología, se llama el efecto Mateo y se explica por el rico cada vez se hace más rico. Creo que eso es fácil de entender. Evidentemente, el equipo de DecideMadrid se dio rápidamente cuenta de este problema y reemplazó el algoritmo por el que utiliza Reddit, que no solamente tiene en cuenta lo más popular, sino lo más popular de lo más reciente, es decir, lo que es tendencia. Esto en Reddit funciona súper bien, porque en Reddit se discuten noticias que pasadas 24, 48 horas dejan de tener atención, dejan de tener interés. Pero no es el caso de las propuestas ciudadanas. Las propuestas ciudadanas requieren de semanas, incluso meses de visibilidad para recoger los apoyos necesarios para pasar a votación. Desde entonces ha habido muchísimo debate, se han propuesto diferentes algoritmos que podrían reemplazarlo, algunos además con una matemática y unas ideas muy avanzadas. Pero en un momento dado, en la línea nos dimos cuenta de ¿y por qué hay que ordenarlas? Hay que ordenarlas porque estamos asumiendo que tenemos que presentarlo como una lista y las listas se basan en elementos ordenados. Pero, ¿qué pasaría si utilizáramos otro tipo de metáfora visual? ¿Qué pasaría si generáramos nuevas interfaces para acceder a la información de CIE Madrid? Pues eso es exactamente lo que hicimos. Prototipamos un sistema para acceder a las propuestas y a los temas que se proponen de CIE Madrid. Esta es la primera página del sistema, del prototipo. Lo primero que hace, evidentemente, es dar la bienvenida, bienvenida a CIE Madrid, y te pregunta ¿qué estás buscando? No te ofrece directamente un listado genérico. Quieres saber cuál es tu interés. Una persona teclea como en un buscador, como haríamos cualquiera en Google que nos interesa. Y, por ejemplo, si buscamos basuras, que es un término que se discute bastante en CIE Madrid, posiblemente porque es un término que se discute bastante en la ciudad. Al buscar basuras ocurre esto. El sistema recupera todas las propuestas que hablan de basuras y, con un algoritmo de minería de textos, las agrupa en diferentes temas según los textos que tienen. E identifica que algunas hablan de impuestos de basuras, otras hablan de problemas, de noches, de cubos de basuras, de reciclaje, y los presentan un mosaico. Un mosaico de temas, con colores para cada tema y con tamaños que representan la suma de los apoyos de las propuestas que hay dentro. Por ejemplo, la imagen que veis ahí, al ponernos encima del tema más grande, que es el de impuestos de basuras, que tiene 25 apoyos, 25 propuestas que suman más de 7.000 apoyos, haríamos click y se cargarían las propuestas como burbujas. Burbujas que se hinchan con unos tamaños que indican cuántos apoyos tienen, las más grandes son las más apoyadas, pero aparecen todas por toda la pantalla, aleatoriamente, sin tener que ya lidiar con este problema de las de arriba contra las de abajo, cómo ordenarlas. No, aparecen de manera aleatoria, pero sí que podemos identificar las más interesantes. Si pasamos el ratón por encima, podemos explorar los títulos y, por ejemplo, ahí hay una que es bastante grande porque es bastante popular, tiene muchos apoyos, que es implantar el sistema de reciclaje alemán. Si deramos click, ya llegaríamos a la propuesta, la podríamos leer. Si nos interesa, podríamos debatir con el resto de la Comunidad de CIE de Madrid. Y en última instancia, si realmente creemos que habría que implantar el sistema de reciclaje alemán sobre basuras, pues la apoyamos y contribuimos en CIE de Madrid. Lo que os he explicado es todavía un prototipo de ParticipaLab, pero sí que es cierto que ha generado un debate ya con el equipo de CIE de Madrid para intentar ver cómo introducir exploradores que nos permitan acceder a la información de CIE de Madrid, que nos permitan explorarla y que realmente podamos entender mejor no solamente los datos, sino qué cuentan esos datos, qué historias hay, qué propuestas, qué temas, y que en definitiva, que esa información pase a ser un conocimiento accesible para todas las ciudadanas. Y es ahí donde me gustaría hacer la reflexión final. Y es que si realmente somos capaces de generar sistemas, dispositivos, metodologías, en este caso por ahora un prototipo, que favorezcan una ciudadanía mejor informada, entonces desde MediaLab Prado sí que estaremos contribuyendo, aunque solo sea un poquito, a tener una mejor democracia. Muchas gracias. Aquí os dejamos los enlaces y visitadlos en la página de ParticipaLab y también en el sistema. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.